Buenas noches amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a hacer una receta facilita, una vinagreta perfecta para acompañar ensaladas o carnes. Y hoy la voy a hacer para acompañar los sándwiches que le hago a mi hijo en vez de la mayonesa. Vamos a empezar primero con los ingredientes ácidos. Vamos a necesitar 2 onzas de jugo de limón o 2 onzas de vinagre blanco. A esto le vamos a agregar 4 dientes de ajo bien picaditos. También le vamos a agregar una media cucharadita de orégano seco, que lo voy a moler en mis manos. También le vamos a agregar una cucharadita de mostaza. También le vamos a agregar pimienta negra, esto es al gusto. Una media cucharadita de sal. Y por último le vamos a agregar 6 onzas de aceite de oliva extra virgen. Y lo mezclamos. Y cada vez que lo vayamos a utilizar, lo mezclamos otra vez, porque el limón o el vinagre siempre se separa del aceite. Si vamos a utilizar esta vinagreta o este dressing para sándwiches, les recomiendo utilizar estos panes franceses para sándwiches. Se llaman French sandwich rolls. No le agrego ni lechuga ni tomate, porque es un sándwich que se lo va a comer al siguiente día. Y la lechuga pues no va a estar fresca. Solo se los mando así nada más. Le agrego un poquito más de este dressing y listo. Y así preparo su otro sándwich. Le pongo otra vez el aderezo, lo muevo. Le voy a untar frijoles negros, refritos. Le ponemos también una tortilla de huevo. Esto está solo hecho con un huevo nada más. Jamón. Y para terminar, un poquito de la vinagreta. Y listo. Ya me lo envuelvo en papel o en una servilleta. Y en plástico. Y están listos para poner en el refrigerador para el siguiente día. Y bueno amigos, espero que les haya gustado esta vinagreta, este aderezo y estos sándwiches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.